Hola, buenas tardes. Somos Armando Alvera y Amira y queremos que nuestro México del futuro sea un país con más oportunidades de trabajo, porque obviamente eso hará que nuestro país tenga ese desarrollo y esa promoción para los adultos y la ventaja para nuestros niños. Que nuestro México sea también verde y que crea las oportunidades que todos se merecen. Saludos, hasta luego.